¿Por qué en sus labios la mentira ya no quema? ¿Por qué la voz de su conciencia se apagó? ¿Por qué en su anhelo de poder y de dinero? Todos los medios bienvenidos siempre son ¿Por qué la demagogia abunda en sus discursos? ¿Por qué prometen lo que saben que no harán? Porque ya todos han perdido la vergüenza Y culpan a los otros de su propio mal Jóvenes, jóvenes, no miren a los políticos Jóvenes, jóvenes, no miren a los políticos Si los políticos dijeran la verdad Si los políticos hicieran lo que dicen No necesitarían de publicidad Ni del proselitis móvil y mentiroso Si los políticos buscaran la justicia El porvenir de un pueblo y el bien común Si no pensaran solamente en ellos mismos No habría más necesidad de protestar Jóvenes, 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 no miren a los políticos Jóvenes, 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 no miren a los políticos Para no caer en la desilusión Miren al futuro Para no caer en tanta decepción Miren al futuro No pierdan nunca la esperanza en el mañana Jóvenes, 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 no miren a los políticos Jóvenes, 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 no miren a los políticos Jóvenes, 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 no miren a los políticos Jóvenes, 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 no miren a los políticos 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 No miren a los políticos